Durkhar, el río de Durkhar. La hombría. El río de Durkhar. El romera. El puente de la carretera nueva. El puente de hierro. La salamea del río. La salamea del río. La salamea del río de Durkhar. La salamea del río. 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 El puente de hierro. La salamea del río. La salamea del río. Muy al fondo. El puente de la autovía. Ahora El puente de la autovía El romerá El zahó El cerrillo rehondo El cerrillo El cerrillo El cerrillo No, 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 no. No, no, no. Pilar del Mono. Pilar del Mono. Pilar del Mono.